¡Muchas gracias Montse! ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes. Momento de conocer las condiciones climatológicas para este lunes. Les comparto que precisamente un canal de baja presión se extiende desde el norte al sur de México, lo que va a ocasionar lluvias, lluvias intensas y fuertes en algunas zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Veracruz, Oaxaca y continúa un ambiente caluroso en la península de Yucatán, en Oaxaca, Veracruz y Guerrero de 35 a 40 grados, así que recuerden hidratarse muy bien y utilizar protector solar. ¿Pero qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte, podemos ver que para Durango sale el solecito con 27 grados después de que durante el fin de semana hubo mucha nubosidad. Para nuestros amigos de Sinaloa, 36 grados parcialmente nublado, Baja California Sur, 29 grados totalmente soleado, despejado el cielo. Baja California, 38 grados subió la temperatura en comparación de la semana pasada que se encontraban en 21 grados. Para esta tarde se espera mucho calor con 38 grados, hidratarse muy bien, si pueden no salga de casa de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Sonora de igual forma, 38 grados, despejado el cielo. Podemos ver que de este lado no les va a llegar las lluvias, pero más abajo, claro que sí, hay nubosidad y lluvias. Como para Chihuahua, con 28 grados se mantiene, con los 28 grados como el fin de semana, totalmente despejado el cielo. Pero de este lado, como les digo, en estos estados hay lluvias, así que recuerden sacar los paraguas para nuestros amigos de Coahuila. Después de las 3, 4 de la tarde se presentarán estas lluvias con 22 grados como máxima temperatura. Nuevo León, 24 grados. Bajo la temperatura en comparación de la semana pasada que llegaron hasta los 38 grados. Para esta tarde, 24 grados. Y para Tamaulipas, 25 grados también por la tarde, con lluvias que se registran después de las 2 de la tarde y toda la tarde noche estarán presentes. Para el centro y el bajío, ¿qué es lo que les espera este día? Podemos ver que para Nayarit hay 37 grados como máxima temperatura, mínima temperatura de 12 a 15 grados, totalmente despejado el cielo. Aguascalientes, 29 grados, parcialmente nublado. Michoacán, lluvias después de las 3 de la tarde, 26 grados como máxima temperatura. Guanajuato, 27 grados, parcialmente nublado. Hasta el momento no hay probabilidad de precipitación, así que podemos estar tranquilos. Para este lado, Querétaro, 27 grados, parcialmente nublado, pero ya hay probabilidad de precipitación después de las 5 de la tarde. Recuerda sacarlos para agua. 5 de la tarde comenzarán las lluvias, 27 grados como máxima temperatura. Hidalgo, 21 grados, parcialmente nublado. Y Ciudad de México se esperan lluvias también por la tarde noche, con 24 grados como máxima temperatura. Más a detalle, en la capital poblana, ¿qué es lo que nos espera? Le tengo malas noticias, porque precisamente el día de ayer se estuvieron presentando las lluvias. Durante esta semana hay probabilidad alta de precipitación toda la semana, desde el lunes hasta el viernes. Para esta tarde se espera probabilidad de lluvias de un 70%, mínima temperatura. Con aquí iniciamos la mañana, 12 grados, ya nos encontramos en 13 grados, que ascenderán hasta llegar a los 24 grados como máxima temperatura. Por lo mismo, en la probabilidad de lluvia no hay una elevada temperatura para esta tarde. Vimos que de hecho el viernes estábamos ya a 31 grados. Bueno, para esta tarde se espera 24 grados como máxima temperatura. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala hay probabilidad de precipitación. Si hay de un 60%, mínima temperatura. 11 grados continúan en estos 11 grados que ascenderán hasta llegar a los 24 grados como máxima temperatura. Así las condiciones, Monse, para el país, para Puebla, para Tlaxcala. Recuerda tomar sus precauciones, manejar con mucha precaución y salir con anticipación de casa. Algunos todavía continúan de vacaciones, algunos otros no. Pero recuerda, si sigue de vacaciones, mejor estar en casa, hacer actividades y después de las 4 de la tarde hay que salir, pero con los paraguas. Hasta aquí llegamos con tal información. Monse, no me despido porque los veo más adelante. Regreso contigo. Regreso a quien leanie. Bino 2021. Regreso a problemas. Regreso a problemas con mucha mucha precauciones. Vamos a pagar la seguridad. Note de nada.